El Centro de Especialidades Médicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Dr. Julián Amanzuro Caña, ha otorgado 14.200 consultas médicas, informó el director de este centro hospitalario, Miguel Ángel Miranda del Olmo. De igual manera dio a conocer que se han hecho cerca de 1.500 cirugías, y esto gracias a la preparación constante del personal médico de Lisset, el cual es uno de los objetivos prioritarios del director general, Fernando Mayanz Canabal. Es imperante mantenerse actualizados todos los médicos, y sobre todo capacitados para poder dar y brindar una atención adecuada a los derechohabientes. Uno de los puntos más importantes que preocupan a todo el mundo, y entre ellos al doctor Mayanz, es estar capacitando y actualizando a la parte médica para poder brindar los servicios de salud en forma adecuada. No podríamos hacerlo o haber dado 14.200 consultas a la fecha y operado arriba de 1.500 cirugías, si no nos mantenemos actualizados en cuanto a la calidad. Es importante... Raúl Espinosa, Cámara Orafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT. Raúl Espinosa, Cámara Ofia! Gracias por ver el video.